La Federación de Campesinos Intercultural rechaza la ley de pausa ecológica. ¿Por qué? Tenemos información en vivo. En vivo. Se pretende seguir con la quema, el desmonte y los asentamientos. Esta pregunta se la trasladamos hasta Carmelo Pedraza, que se encuentra con ellos en este momento. Adelante, Carmelo. Así es, en este momento yo me encuentro con el señor Wilson Cáceres de la Federación de Interculturales, que ellos rechazan la promulgación de la ley de la pausa ecológica. Buenos días. Evidentemente, el día de ayer el gobierno departamental ha sacado una ley declaratoria de pausa ambiental. Nosotros como productores convivimos con la naturaleza. Todos estos tiempos hemos estado trabajando, hemos sufrido sequías, inundaciones, cambios climatológicos. Pero, sin embargo, el gobernador saca una decreta de pausa ecológica en la cual nos restringe para empezar el cambio de uso de suelo que estamos haciendo trámite en algunos municipios, en zonas donde ya son desmontadas, están en producción y eso no se puede parar. Nos prohíbe el asentamiento, evidentemente, en las zonas afectadas. Nosotros convivimos, nos han pasado muchos años que hemos sufrido estas sequías, estos incendios, y hemos tenido que ir y de vuelta cultivar, reforestar, hemos tenido que ir a plantar árboles, hemos tenido que empezar a cultivar en esos campos que han sido afectados. Entonces, viene una lluvia y eso va a empezar de vuelta a recuperarse. Nos prohíben también las quemas. Si el productor no quema una hectárea, qué sé yo, ¿cómo va a cultivar su producción? Entonces, nosotros además sabemos cómo se tiene que quemar a favor del aire, en las horas adecuadas. No es que recién estemos nosotros aprendiendo. Nos prohíben los desmontes. Imagínense, en la chiquitanía no se puede dar un machetazo, pero tenemos que nosotros utilizar la máquina para poder habilitarlo y no quemar. Y sabemos también muy bien que las tierras, por ejemplo, que se han incendiado, el 7% apenas es generado por los productores y el 93% es por los ganaderos. Entonces, creo que hay que ser conscientes y nosotros rechazamos esta promoción del gobernador. Muchas gracias. Bien, con esta posición de los interculturales, retorno con usted, Claudia. Gracias por el reporte, Carmelo Pedraza.